Llegó a las tiendas de Japón la nueva dona de Chiglipof y no me podía quedar con las ganas de probarla. Igual que la dona de Pikachu está rellena de crema batida cubierta de chocolate blanco con fresa. Los ojos y las orejas son pedazos de chocolate súper ricos. El flequillo característico de este Pokémon lo hacen con más crema batida cubierta de más chocolate. Tengo que aceptar que el chocolate blanco con fresa me gustó más que la cubierta de la dona de Pikachu. Si quieres ver más productos únicos de Japón suscríbete a mi canal.